Los primeros minutos nos ha costado, no es excusa, pero también hacía mucho calor, veníamos de no ganar los dos partidos anteriores y bueno, siempre cuesta ganar al principio de temporada, ¿no? Y hasta que arrancas, hasta que consigues los primeros tres puntos, hasta que el equipo al final, pues bueno, coge esa confianza, es difícil, pero bueno, yo creo que el equipo ha sabido sufrir los momentos complicados, hemos sabido aprovechar nuestro momento y es verdad que la segunda parte, pues bueno, al final, a lo mejor gracias al gol, gracias a ir ganando, pues bueno, yo creo que la gente con más confianza, hemos podido hacer tres, cuatro ocasiones de gol que hemos tenido para hacer gol, no ha sido así, pero bueno, creo que hemos ganado, hemos tenido portería cero y la verdad es que contentos por el trabajo. Sabíamos que el Mallorca es un equipo recién subido, que las primeras jornadas son peligrosas porque van con la máxima ilusión, corren muchísimo y bueno, yo creo que lo hemos sufrido en la buena parte, no hemos tenido el control del balón y bueno, yo creo que hemos metido ese gol antes del descanso, que eso las ha matado un poco y bueno, y después en la segunda parte creo que ya hemos sacado nuestro fútbol, hemos metido el segundo y creo que hemos matado el partido. Hemos salido y bueno, ha sido increíble ver a Mestalla lleno, con el calor que hace, bueno, agradecerles todo el esfuerzo y lo que nos han animado hoy y este es el camino. Bueno, para nosotros es muy importante que Mestalla esté ayudándonos porque no va a ser un año fácil, por lo tanto queremos que sigan con nosotros, nosotros vamos a darlo todo cada partido y necesitamos ese plus de Mestalla para conseguir estas victorias. Creo que fue un partido difícil contra un buen equipo de Mallorca, creo que nos costaba un poco en la primera parte y bueno, la segunda parte fue mucho mejor y creo que no es victoria merecida al final.